Durante la mañana de este primero de julio, el presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró reuniones bilaterales con homólogos y altas autoridades que llegaron a Panamá para su toma de posesión. La jornada de reuniones bilaterales inició con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con quien el mandatario José Raúl Mulino acordó estrechar lazos y promover el desarrollo turístico panameño. La agenda continuó con la llegada de su majestad el rey Felipe VI de España. El rey y el presidente Mulino se comprometieron a profundizar acuerdos de cooperación y fortalecer lazos culturales. Su majestad Felipe VI manifestó su voluntad de promover inversiones privadas en Panamá, mientras que Mulino se refirió a la experiencia de España en sistemas de metro y ferrocarril como referencia para la construcción del tren Panamá-David, obra insignia de su gestión. El presidente y su equipo le hizo énfasis a su majestad y a la delegación sobre temas muy importantes para el país, incluyendo las listas discriminatorias que tanto daño le hacen al país y nos dificultan la atracción de inversión directa extranjera, que es fundamental para la creación de empleos, buenos empleos, muy bien remunerados para el país, inclusive para los intercambios comerciales y financieros, especialmente con Europa. La última reunión bilateral de la mañana se registró con el mandatario colombiano Gustavo Petro. En el encuentro con Mulino exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica y abordar la crisis migratoria que impacta a ambos países. El tema principal ha sido el tema migratorio y el presidente ha sido muy enfático de que esto se trata de una crisis humanitaria que tiene que ser abordada con responsabilidad, pero también con sentido y carácter de urgencia para que nosotros podamos tener un mayor control en la frontera en el Darien. Salvo de muchas cosas, de buen ánimo que hay entre Panamá y los países del área y de España con quien tenemos una gran relación y se va a potenciar y hay disposición de trabajar, de trabajar en aras de mejorar la convivencia en la región, de avanzar culturalmente, tecnómicamente y en los temas sociales y políticos. Con estos encuentros el presidente Mulino no solo busca ese acercamiento internacional ante el inicio de su administración gubernamental, sino que busca atraer inversiones, alianzas estratégicas y la firma de nuevos acuerdos de cooperación. Ciara Morris, Eco News.